Hola, oye me dijeron que hiciera una lectura para el amor. ¿Cómo ves? ¿Hacemos una lectura para el amor? ¿Vemos si vas a conseguir chico? ¿Si vas a conseguir chica? Bueno, hagamos una lectura del amor. Primero que todo, para esto se necesitan varias cosas. La primera es que estés muy cómodo o cómoda porque se requiere de más energía. Entonces, baja la guardia, siéntate en tu sillón preferido, toma tu infusión. Ya sabes que las infusiones siempre ayudan a relajar nuestros intestinos y eso tranquiliza nuestra mente. Relájate. Si puedes descubrirte tus piecitos, que toque en el piso. Si puedes tener algo que haga un aroma rico, yo suelo poner incienso de rosas, pero tú puedes poner el incienso que tú gustes. O alguna aromaterapia, algo que tengas de aroma, no sé, flores de Bach, algo, algo. Relájate. Voy a necesitar que las luces en donde tú estés sean lo más tenues posible, pero que no estén totalmente apagadas, ¿sí? Que se vea, que se alcance a ver, pero que no esté totalmente a oscuras. Y voy a necesitar que pongas cerca de ti la fotografía de esa persona que te hace sentir súper feliz. Porque le vamos a hablar con nuestras cartas y le vamos a decir que se acerque a ti. Porque él o ella quiere estar a tu lado. ¿Estás? ¿Estamos? ¿Me ayudas? Bueno, vamos a volver a juntar nuestras cartas. Ajá. Vamos a barajarlas un poco para que sea lo más, lo más razonable posible. Ya sabes, no cruces extremidades, porque si no, acá también se cruza la información. Entonces, no cruces extremidades, ¿sí? Decreto en este momento que nuestras cartas van a servir para buscar el amor de esa persona que quiere estar a tu lado, pero a lo mejor no se anima, o que estuvo a tu lado, pero se retiró porque alguna fuerza de energética lo separó de ti. A veces nosotros mismos generamos esa energía, una energía, una energía bastante negativa que expulsa a todo aquel que se acerque con buenas intenciones. Te lo digo porque lo he visto ya en algunos de los clientes y gentes conocidas mías de mi negocio que suelen sufrir un poquito de alejamiento. Y dicen, oye, es que yo estaba a su lado, éramos muy felices, pero algo pasó que me empezó a retirar, me empezó a decir cosas que yo no esperaba, me empezó a hablar de una manera que yo no entendía, ¿por qué? Porque yo siempre le he dado todo y he estado de su lado y la he apoyado, lo he apoyado. Entonces, parece que hubo energías que se tienen que disipar. Te voy a explicar en el camino del video, no te preocupes. Aquí tengo mis cartas, ¿sale? Tengo mis cartas para el amor, mano izquierda. Para la atracción de ese amor, mano derecha. Sí, bueno, para el amor, vamos a poner nuestras cartas. Aquí están, nuestras cartas para el amor, ¿sí? Ajá, si se alcanzan a ver bien, sí. Ahora, nuestras cartas para atraerlo. Muy bien. De nuestra primera línea, nos dice nuestras cartas del amor. Si quieres atraer a tú, a tu persona ideal, al amor de tu vida, tienes que hacer lo siguiente. Pon mucha atención. Si quieres anotarlo, anótalo, pero aquí te lo voy a decir. Si quieres, repites el video y así te enteras más y te acuerdas mejor. No te preocupes, todo puede ser. Primero, tienes que dejar de tomar decisiones equivocadas. Pero, ¿cómo sé si mis decisiones equivocadas? Tienes que compartir lo que estás pensando. Tienes que dejar que esa otra persona también opine contigo y también decida hacia dónde va el rumbo de su vida contigo. Por ejemplo, el día de hoy, tuviste ganas de salir y tomar una gaseosa sentada bien a gusto en el parque. Pero la otra persona tenía otra opción. Salir al río o salir al campo y hacer una tarde de merienda a tu lado. Entonces, si los dos se ponen de acuerdo, pues van a ganar. Entonces, la primera carta que te leo. Tienes que trabajar en equipo. Tienen que compaginar opiniones. ¿Sí? Segunda información para atraer el amor. Deja de complicarle la vida. Deja de complicarle la vida. Si te dice, oye, el día de hoy no voy a poder ir a visitarte porque me surgieron unos problemitas que tengo que resolver. Si tú te pones exigente y le dices, no, tú quedaste de estar aquí y vas a tener que venir, estás cortando la línea del amor. Al contrario, está muy bien cuando nos volvemos a ver. ¿Ves cómo cambia todo? Pero tienes que pensar de forma positiva. Aunque tengas muchas ganas de verle, acuérdate que también tiene su vida personal. No generes conflictos. No generes problemas. No estés todo el tiempo hablando palabras que suenen agresivas o que sean atrayentes de problemas. ¿A qué me refiero con esta carta? Que no digas palabras que sean hirientes. Por ejemplo, estás comiendo, salieron a un lugar a comer y él ya terminó y espera que tú termines. Y tú le puedes decir, ¿qué? Pide algo más. Eso ya le está impactando y eso está generando una mala vibra, una mala idea y puede generar conflictos. O que se enfríe la llama del amor. Entonces, no generes conflictos. No hables de familia. Cuando tú dices, ay, yo me quiero casar y tener tres hijos y que estos hijos vayan a la universidad y que luego tengan una empresa y que esa empresa resulte ser muy buena y que después vayamos a Francia y luego a España y luego a Inglaterra. No hagas sueños de familia. Los sueños de familia vienen en pareja cuando ya son pareja, no antes. Lo vas a asustar, la vas a asustar. Primero se conoce a la persona, primero se disfruta estar con la persona, primero se emociona el sentimiento de estar con la persona. Pero no se le está dando ya las órdenes. Y tú vas a tener un trabajo y me vas a mantener porque yo no quiero trabajar. Imagínate, entonces no pienses en familia tan a futuro. Piensa en estar juntos. No te vayas tan lejos. ¿Sí? Bueno, mensajero de caballo, el mensajero de oros, él nos dice, no hables de dineros, no estés tratando dineros. Mejor sé positivo o positiva y di, hacemos una cuenta en común y hacemos nuestro ahorro y así nos vamos a un viaje y tenemos nuestra cuenta en común y así compramos, no sé, algo que nos sirva a los dos y nos pasemos en ello. Pero que trabajen juntos porque las malas noticias en el dinero también pueden hacer que se enfríe ese sentimiento. El dinero viene acompañadísimo del amor, aunque no lo creas. El amor no lo es todo y el dinero tampoco. Luego, no hables de tus examores. Nunca. Es lo peor que puedes hacer en una pareja. Si le estás repitiendo a cada rato, ay, yo tenía una novia que hacía de comer bien rico. Ay, yo tenía una novia que me llevaba a un lugar donde nos quedábamos toda la tarde a disfrutarla. Pues le estás diciendo que te interesa todavía la novia. Entonces, no hables de la novia. Nunca hables de la novia. Siguiente consejo. No entres en conflictos. Nunca entres en discusiones. No vas a ganar. Acuérdate que en los problemas todos pierden. Nunca te metas con el trabajo estando con ella. Nada de, oye, te veo después, ya me voy. ¿Por qué? Porque me acaban de hablar por trabajo. Malo, malo, malo. No hagas eso. El trabajo no tiene, no tiene derecho a quitarte la felicidad. Tiene derecho a que trabajes el tiempo y lo desquites con todas tus energías, pero no a que te quite de estar con quien tú quieres ser feliz. Y por último, no muestres esa incertidumbre, esas no ganas. Ay, mira, hice un pastel. ¿Te gusta el pastel? Ay, no me gustan los pasteles. Uy. Ay, mira, vamos a hacer capirotada en mi casa. Ya ven que a veces se da que en la familia tienen el gusto por hacer panes, gelatinas o algún tipo de alimentos así. Y que tú llegues y digas, ay, es que eso, eso a mí, eso a mí no me gusta. Ah, imagínate, le estás dando una cachetada prácticamente a la familia, ¿verdad? Bueno, ahí están. Estas son la información del amor. Pero ahora vienen los atrayentes. Estos son bien importantes. Mira, estos dos de arriba son de esos tres de arriba. Nos dice, cuando vayas a visitarla, por favor, llévale un obsequio. Aunque sea un dulcecito, pero ella se va a sentir muy feliz o él se va a sentir muy feliz si tú le muestras que te importa de ella o él y que le das un obsequio. Obsequios siempre son importantes. No te pongas a discutir. Mira, al contrario, cuando estés a su lado, busca algo de lo que tengan en común y llévala. Imagínate que a los dos les gusta la ópera. A los dos les gustan las obras de teatro. Bueno, pues dile, vamos, vente. Así puedo estar enredado todo el tiempo emocionalmente contigo y puedo durar más rato sintiendo tu cariño, estando a tu lado. ¿Ves? Paseos. Siempre importante. No te alejes de ella porque si no se enfría. Todo ese amor que se tiene se puede enfriar. Luego siguen estas tres. Nos dice los dineros. Nunca hables de dineros ni de carencias de dineros. No. Malo. Puede afectarte. Ya ves, acá en estos de acá. Nunca. Carencias de dinero no se hablan. Al contrario. Si tú puedes mostrar que eres capaz de generar recursos, es importante que lo sepa. Caballo invertido del trabajo. No hables de trabajo. Ya lo decíamos anteriormente. No hables de trabajo. Nunca se habla del trabajo estando a su lado porque la vas a asustar y le vas a decir todos los problemas de tu trabajo y vas a decir, chin, está ocupadísimo, no va a tener tiempo para mí. No, no. Fuera del trabajo. No se habla del trabajo contigo. Al contrario, se disfruta estar a tu lado. Esta carta es importantísima en el amor, ¿sabías? ¿Por qué? Porque esta carta nos da la seguridad de decir, vamos a emprender algo nuevo juntos. Si los dos son ingenieros, si los dos son licenciados, si los dos son médicos, vamos a trabajar juntos nuestra nueva empresa, que puede ser incluso el matrimonio a una empresa. Entonces, imagínate esta carta diciendo, te casas, sí te casas. Piénsale. Y por último tenemos nuestra carta del trabajo conflictuoso. Nada que ver. Al contrario, nos está diciendo que debes de tener muchas, pero muchas ideas estando a su lado. Así es, muchas ideas. ¿Por qué? Porque las ideas siempre son muy buenas. Ser interactivo es muy bueno. No dejarla descansar en lo emocional también es muy bueno. ¿A qué me refiero con no dejarla descansar? Que siempre tengas esa sonrisa y esa motivación de, ay, ¿qué hacemos hoy? Oye, tengo una idea. ¿Qué te parece si vamos al parque? Ay, estoy un poco cansada. ¿Qué te parece si te doy un masaje de pies? Ay, es que tengo ganas de algo, pero no sé de qué. Y si salimos a caminar y en el camino tal vez puedas tener la idea de algo que se te antoje, unos tacos. En México somos muy famosos por los tacos. ¿Ves? El amor está en el aire. Estamos cerca de diciembre. Estamos cerca del ingreso de los fríos acá en el hemisferio norte. Imagínate entonces todas las posibilidades que pueden existir si tú aprendes a manejar tus emociones de forma positiva en el amor. Bueno, esta fue la lectura del amor. Espero te sirva, espero te guste. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Si no me has dejado mensaje, oye, te estás tardando, déjame un mensaje. Y no se te olvide darle like. Si puedes compartirlo, adelante, compártelo. Y nos vemos en el siguiente video, que está calientito, recién salido. Así que échale el ojo si puedes. Nos vemos en el próximo video.